El Che El Che El Che El Che Ojo No los confundas Y entonces Ernesto Placa al suelo con el agua palmate Y entonces el padre contaba Y volvió por el agua del mate Y trocorrón de nuevo al suelo Y volvió por el agua del mate Tenía un hijo terco Tenaz Y el periodista cubano hacía una lectura La tenacidad del Che Viene desde que tiene 5 años Y no toques los huevos compadre Era un niño terco Punto, no le des más vueltas Pues no Tienes que estar Prevenido Un día la lancha Va a llegar Esperaré Tan será tranquilo Me cambiaré de camisa Y de puñal Para que un oficial escriba En parte de salida Una voz Se gana un ascenso Como padre de familia Para que un oficial escriba Para que un oficial escriba En parte de salida De una voz De una voz Como una Una voz Y de 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 una voz